Voy a cantar un corrido de un hombre muerto a traición El pueblo fue muy querido, se quedó en su corazón Charino Sánchez, su nombre, Diosito se lo llevó Las mujeres lo adoraban por ser hombre de jalón Al parche no les sacaba, decidido era el señor Dese al cabo pa' morirme, hizo un ratito el dolor Charino era muy valiente, más cuando tenía razón Coneaba las injusticias, muchas veces demostró Porque se rajaba el cuero, sin medir la situación Por ti, Juana Rosalino, miles de veces pasó El saldo y el río colorado fueron recuerdos dejó Siempre será recordado como un hombre de valor Y ahí le va de todo Castro el famoso gobierno Y pa' mi hermanillo Juanito Rivera, sí señor En los arcos de cochila, bonito se la arricó Su pistola nuevecita, otra vez lo defendió Quería seguir disparando, el arma se le trabó Jueves 14 de mayo, año del 92 De Paramount, California De madrugada salió Con rumbo a Sinaloa Cantará su misión Cuando se va a retirar, su esposa lo despidió Y ella le dice no vayas, Charino le contestó Cuida bien a nuestros hijos, que pronto regreso yo La frontera de Nogales, por última vez lo vio En bronco el cabo Sauceda, a Hermosillo lo llevó De sonora a Sinaloa, Charino llegó en avión Después de cantar el viernes, a cenar se dirigió Que va para una emboscada, Charino lo sospechó En la glorieta Guatemala, el paso se le cerró ¿Qué onda compa les dijo, al ver que era federal? No imaginaba mi amigo, que se acercaba el final Que a la muerte traicionera, muy pronto se iba a enfrentar A orillas de una parcela, su cuerpo inerte quedó Los casquillos se encontraron, del arma que lo mató Su contrato con la muerte, Charino allí lo cumplió Ese gallo que mataron, nunca se supo rajar Porque arriesgaba su vida, hasta por una amistad Por eso llorar y extrañar, a un gallo de Culiacán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!